¡Espectaculares! Muy buenos días, os traigo otra manera diferente de curar aceitunas. Estas son aceitunas gordales, son más grandes que las otras. Las otras eran manzanillas y estas se llaman gordales. Las vamos a curar con sosa cáustica, ¿vale? Y para esta receta necesitamos que la aceituna esté entera, sin partir, ¿vale? Vais a ver de qué manera más sencilla se prepara y el resultado va a ser una aceituna con un sabor muy fina y deliciosa. Las proporciones son 20 gramos de sosa cáustica por litro de agua. Estas son las aceitunas que tengo. Entonces, para saber la cantidad de litros que necesito de agua, voy a volcar las aceitunas en esta garrafa y voy a ir añadiendo litros hasta cubrir. Y entonces sabré exactamente cuántos litros necesito para hacer los cálculos de sosa. Ahora vamos a ir añadiendo litros de agua hasta cubrir las aceitunas. Esta jarra, hasta la marca, es un litro. En mi caso, con las aceitunas que tengo, necesito 5 litros de agua. Que a 20 gramos de sosa por litro voy a necesitar 100 gramos. Lo tengo todo preparado. Aquí tengo mis 5 litros de agua. He pesado los 100 gramos de sosa cáustica. Y aquí ya también tengo mis aceitunas preparadas. Vamos a ver, lo primero que tenemos que hacer es volcar la sosa en el agua. Pero cuando se mezclen estos dos ingredientes, se va a producir una reacción química que emana vapores. Y esos vapores son prejudiciales para la salud. Entonces, hay que extremar las precauciones. Hay que ponerse guantes y después para los vapores hay que ponerse una mascarilla. Y si podéis salir al exterior, mejor. Si no tenéis para poder salir, os metéis en la cocina y le dais a la campana extractora al máximo de potencia. Para que pueda recoger todos esos vapores, ¿vale? Así que nada, le pongo la mascarilla. Lo tenemos disuelto, pero fruto de esta reacción química se genera calor. Tenemos que esperar a que se enfríe a temperatura ambiente. Se me ha enfriado la solución. Vamos a volcarla con mucho cuidado en el barreño con las aceitunas. En esta solución de agua con sosa, las aceitunas tienen que estar 36 horas. Esto es muy importante en no pasarnos de tiempo, ¿vale? Y también lo que hay que hacer de vez en cuando es coger un palo de madera y vamos moviéndolas. ¿Vale? Tapamos. Y lo dicho, 36 horas a partir de ahora en este momento. Han pasado las 36 horas y ahora le vamos a quitar esta solución de agua con sosa. Y vamos a lavar muy bien las aceitunas debajo del nefro. Una vez limpias las aceitunas, vamos a volcarlas otra vez en la garrafa de antes. He rellenado de agua limpia nuestras aceitunas y ahora mismo todavía no se pueden comer. Necesitamos curarlas. Y se curan de la misma manera de siempre, con agua. Hay que hacerles cambios de agua dos o tres veces al día hasta que el agua no salga limpia. Vamos a cambiar el agua a nuestras aceitunas en sosa. Este es el segundo lavado que le doy. He puesto un plato blanco para que veáis que sale sucia. ¿Vale? Y así es como se va. Rellenamos con agua limpia. Seguiré con los lavados hasta que vea el agua clara. Bueno, seguimos con nuestro proceso en la curación de aceitunas en solución de sosa. Y las tenemos totalmente dulces. Las he tenido durante cuatro días, que es entre tres o cuatro días. Lavándolas durante dos o tres veces al día con agua limpia. ¿Vale? Mirad. Aquí las tenemos. He puesto un platito blanco para que veáis cómo sale el agua. Como habéis podido ver, el agua sale totalmente limpia. Y ahora vamos a coger una aceituna y vamos a hacerle un corte. Hasta incluso podríamos probarla. Totalmente dulce. Simplemente le falta ahora aliñarla. A continuación vamos a preparar una salmuera para que las aceitunas cojan un sabor increíble. Vamos a preparar una solución salina, que va a llevar agua y sal. La proporción es la siguiente. Por cada litro de agua serían 55 gramos de sal. En mi caso yo necesito 5 litros de agua. Entonces los cálculos me saldrían 275 gramos de sal por los 5 litros que yo tengo. Aquí tengo 5 litros de agua y le voy a añadir la sal. Movemos para disolverla. Para darle aún más sabor a estas aceitunas vamos a añadirle ajos. Los tengo con un golpe dado para que desprenda un poquito más su sabor. Y también tengo aquí ramas de tomillo. Se le vamos a añadir a las aceitunas. Añadimos a continuación la solución salina. Las taparíamos y vamos a dejarlas macerando una semanita para que cojan bien el aliño. Por fin ha llegado el momento tan esperado. Vamos a probar a ver qué tal nos han quedado nuestras aceitunas. Vamos a sacar unas cuantas y que sepáis que siempre a la hora de manipular las aceitunas con plástico y madera. Nunca con metal porque si no se nos ablandan. ¿Vale? Espectaculares. Muy, muy, muy buenas. Están muy ricas en su justo punto de sal. De verdad que os las recomiendo. Y para todos aquellos que queráis hacer la salmuera en vez de con agua y sal con agua de mar, me lo escribís en los comentarios que yo os diré cómo se hace. Y por todo lo demás, que aquí tenéis unas aceitunas súper naturales y además que están riquísimas. Espero que os haya gustado el vídeo y un beso muy grande. Adiós.